así que no sé qué más decir Quiero ser Loperdine, que esto es un show Quiero ser Loperdine Buenos días, bienvenidos a Lifeframe aquí estamos Héctor y yo desayunando acabamos de terminar de desayunar hoy vamos a hacer un video no he preparado absolutamente nada pero tengo una sorpresa para él uno, para los dos es algo que he estado planeando desde hace tiempo y es que voy a salir del armario bueno, terminar de salir del armario con una persona muy importante para mí, la más importante que es mi madre mi mamá actualmente está residenciada en Colombia allá son aproximadamente las 6 de la mañana las 5, las 5 de la mañana y voy a esperar que amanezca ya he hablado con mi familia, perdón, con mi hermana y todo eso para cuadrar todo y a través de webcam vamos a hacer una videollamada para darle la noticia bueno, finalmente ha llegado el gran día un día muy especial para mí algo que he estado planeando desde hace mucho tiempo por fin, hoy le voy a decir a mi mamá este, mejor dicho, va a saber sobre la existencia de Héctor y la verdad estoy bastante nervioso era algo que tenía que pasar era algo que he planeado durante mucho tiempo y creo que la mejor manera si le sirve de consejo para alguien es que lo hagan de la manera más natural que salga porque al fin y al cabo las madres siempre saben sobre la situación la gente ayer estaba hablando con mi sueguita y ella me estaba diciendo pero es que qué, si tu mamá ya lo sabe y bueno, es verdad uno no cae en cuenta de esa situación así que ya no quiero seguir mintiendo ya no quiero seguir porque ya la relación de Héctor cada vez de nosotros estoy muy nervioso la relación de nosotros cada vez es más estable y pues es la decisión que hemos tomado y este no, que has tomado que he tomado, bueno que he tomado pero que quería comenzar diciendo estas palabras porque sí, tengo que decirlo este o sea, se me puede decirla bueno, pues que que os quede ahí porque vamos a grabar todo en directo cómo se lo va a decir y cuál va a ser la reacción de su madre y estamos aquí al frente de la tele porque de la manera que lo tenemos armado así es para que ahora mismo cuando la llamemos ella estará ahí en la televisión mi hermana es la cómplice de todo esto ya la ha preparado el terreno y finalmente ya hoy la voy a llamar y así que bueno gracias a la tecnología voy a tener una conexión con mi mamá y poderle compartir este momento importante para mí y para ella por supuesto porque ya ha llegado al punto en que es injusto que ella no sepa sobre el amor tan bonito que tenemos de yo así que que ya haya hablado con mi mamá pues voy a estar aquí otra vez pero yo voy a estar ahora se lo va a presentar aunque mi mamá ya lo conoce pero cree que somos amigos bueno llámala y ahora lo tenemos sube el volumen el peinado mío de siempre claro tengo que estar guapo porque te ríes yo nada como si estás guapa bueno no sé si sea una sorpresa que será estás nervioso no encuentras como ponerte no el sofá que es muy incómodo y me tienes ansiosa ¿qué? papi que no sea algo tan fuerte que no me vaya de un infarto no ¿por qué? ¿me vas a presentar a un actor de cine? no no pues nada algo que te tengo que decir para que estés más tranquilo y para que yo esté tranquilo y para y y para y para y para que estemos más tranquilos los dos y tú y tú estés tranquila te brillan tus ojos ¿qué pasó? es que tengo que tengo que decirte algo algo que ya hay algo que ya te imaginas que me voy para los tres ah sí claro también ya estoy planeando eso pronto pero te estoy poniendo nerviosa ¿yo? ¿por qué? después no no te pongas nerviosa porque quiero que esto quede que esto quede que esto quede grabado me entiende para que quede en el recuerdo me fuese me fuese gustado que fuera presencial pero lastimosamente por las circunstancias pues seguro que me vas a decir que te casas también por ahí va la cosa ¿ah? pero dime pues ¿y no te alegra no te alegra que si me case que si que me case claro ya es hora ya es hora bueno estás bonita gracias que yo quiero que yo quiero que conozcas a alguien ajá que está conmigo actualmente y que ahora en adelante va a ser tu ¿cómo que se dice? ¿mi nuera? roja pero no tú no me ayudas mami eso no me ayudas no ya no le voy a dar más vueltas al asunto mira ya hablando en serio aunque se ve ya me imagino yo te pregunto que no me voy a asustar no no ya me imagino ¿ya te lo imaginas? bueno eso que te imaginas ajá ajá ¿no me vas a decir nada? si no se lo has dicho si no se lo has dicho si no no terminas de decirme claro bueno mira ya Mayra ya que no se ría Mayra mira te voy a decir y después te presento a esa persona ¿vale? ajá bueno la cosa es que yo tengo una relación con alguien ¿no? ajá después después me pregunta y y bueno lo importante es que estemos los dos tranquilos porque a mí esto a mí esta situación me tiene muy muy estresado y yo quiero también que tú tengas tranquilidad que tú sepas que yo estoy bien por aquí con alguien que está conmigo ¿me entiendes? y esa persona es Héctor por lo cual significa que soy gay casi no me va a decir casi no te necesito en la punta de lengua yo no esto es mi amigo ajá y bueno pues nada eso más ¿qué más? ¿qué más? dime algo bueno hijo la nueva la nueva no es una palabra la nueva forma de vida y ahora la nueva forma de amarse de quererse bueno hijo yo me tengo que actualizar pero no no creas no creas mamá que algo cambia todo sigue siendo igual o que yo he cambiado o que las cosas son diferentes ¿no? yo sigo siendo el mismo pero yo quería yo quería decirte algo yo creo que yo siempre sentía eso tú eres hijo mío es que yo te conozco es que ayer tu 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 nuevas ¿cómo se dice? consuegra consuegra me lo había dicho tu mamá sabe hostia claro que lo sabía pero ¿cómo te explico? si tú no me lo habías dicho como yo lo iba porque pasa el tiempo tú no me presentas ninguna y tú llevas mucho tiempo solo y todas las personas que más me nombras es a esto con él siempre anda con él eh haciéndome el mercado haciendo cosas o me dijiste que le ibas a cortar el pelo etcétera etcétera bueno hijo quiero que sepas que para mí lo que yo fui feliz no te duele la cabeza si me duele la cabeza yo soy feliz te duele la cabeza porque estás presionado pero no no te sientas presionado eh yo soy feliz y ustedes son felices y ustedes escogen como quieren ser felices no soy quien para juzgarte no soy quien para criticarte ni para nada yo soy simplemente tu mamá que desea el resultado para ti ok 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 bueno lo que entonces bueno digo deseo que seas muy feliz lo que pasa es que tener si bueno habla relación que tu relación sea una relación es que no se dice eso estable que no existan malas siempre en las relaciones existen los buenos y igualos momentos pero prefiero que todos los buenos momentos sean más que los malos si así es así es por ahora así ha sido por ahora lo que pasa es que prácticamente yo a Héctor no lo conozco así que presentamelo ya ya va espérate ahorita qué nervioso bien pues está bien está grabando eso bien si Héctor está rojo más que yo hola ah sí me conozco hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien bien ¿qué? es que no me acordaba de ti sí 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 te conozco claro por la foto ¿no? sí 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 pero como él siempre sale con varios amigos y siempre me te nombra pero realmente no no estaba segura cuál era esto bueno pues este soy yo mucho gusto encantado bueno hijo me deseo bueno como le acabo de decir a Luis que mantengamos una relación sana buena bueno de felicidad de amor de armonía y bueno las madres ahora tenemos que poder besarnos y bueno echarles la bendición echarles la bendición yo lo que contesto amén es que en España eso no se eso no se hace ¿no? por eso no sé yo nunca qué decir cuando me hacen así a ver amén amén te dicen amén amén bueno ustedes están en primer mundo o sea donde las cosas son más avanzadas donde las las cosas son más abiertas y eso es algo que yo estoy viendo mucho últimamente pues ese tipo de relaciones que yo no bueno es mi primera experiencia y bueno no sé pero eso en algunos otros momentos he sentido eso lo que pasa es que bueno uno piensa que que si no me lo han dicho o si no se ha manifestado no lo podía confirmar no lo podía siquiera lo podía expresar pues claro ¿me entiendes? no lo podía expresar porque no 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 ¿y cómo te sientes tú? pues ya se me ha quitado un peso de encima me ha quitado un peso de encima porque a mí este estrés me tenía muy mal y no es justo tampoco para Héctor porque se supone que ya toda su familia me conoce y todo eso y yo quería que también pues que fuera recíproco yo puedo concentrar también a esa nueva situación porque tampoco para mí es si es una sorpresa si es una sorpresa pero es que nada 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 cambia más no lo podía expresar pero nada va a cambiar porque yo sé que nada va a cambiar yo sé que nada va a cambiar tú vas a ser siendo la persona que eres que nosotros vivimos juntos por lo cual significa que también Wilson es tu nieto con razón yo decía que ven en el mismo edificio que me dejaron a Wilson yo le dejaba como explicar una cosa que es el mismo edificio y los fines de semana pues yo lo veía de una manera normal porque simplemente dejo que descansen un poquito no pero aparte de eso es que también también y yo siento siempre con Héctor con tus amigos la muchacha esta Tatiana 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 el matrimonio igualitario ilegal y todo eso y la adopción de niños y todo ese tema bueno mami esto era lo que te quería decir así que espero que me entienda que entienda que entienda esta relación y bueno ya vamos a cortar el video para que ya me puedas hacer todas las preguntas que tú quieras las cosas más personales y no te asusten no yo por él yo por él porque lleva toda la tarda asustado bueno 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 te amo te amo mucho y bueno chao la bendición para los dos amén ¿no? amén ok te amo mucho mami chao yo también a ti papi chao pues bueno ya bueno pues eso era toda la toda la reacción de su madre no ha sido tampoco algo así negativo porque se lo ha tomado bastante bien algo pues que la madre siempre sabe y ella misma lo ha dicho ya me lo imaginaba porque nunca siempre has estado solo nunca me has presentado con una novia que no sé qué que no sé cuánto pues no sé es algo normal lo que ha pasado yo quería compartir esto con ustedes porque bueno ahorita tengo que llamar a mi mamá para que comience el cuestionario de preguntas lo normal por eso hemos colgado ¿no? pero no saben que bien me siento más allá de los nervios que tengo de una tranquilidad de una paz interior que la verdad que la necesitaba se ha quitado como 50 kilos de encima sí así que bueno esperemos que les haya gustado el video la reacción y si has llegado hasta aquí te hagan a conectar hasta aquí y vivir conmigo este momento que para mí es muy para nosotros es muy importante sí y nos vemos en el siguiente video chicos, chicas y gente de todas partes del mundo no olvides activar la campanita seguirnos y que se suscriba que se suscriba chau